... Buenos días. Para empezar esta ceremonia de inauguración de la campaña coloquialmente llamada de despistolización pero se trata de entrega voluntaria de armas de fuego municiones y artefactos explosivos El señor Gabriel Quijada Federico, representante del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora Con la rosa representación del señor Ernesto Munro Palacio Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para el Estado Nos pidió que estuviéramos presentes varios funcionarios del gobierno del Estado ya que en forma simultánea en esta ocasión en 26 ciudades de nuestro Estado está dando inicio esta campaña que seguiremos llamando la despistolización Es una campaña en la que la participación de la sociedad juega un factor, juega un... tiene un porcentaje alto en el éxito o no de la misma Año con año se ha venido celebrando esta campaña y ha venido recuperándose una cantidad en lo personal les puedo decir impresionante vi las estadísticas en la Secretaría y solo por mencionarles un dato el año pasado se entregaron 20.100 cartuchos útiles 20.100 cartuchos yo no tengo ninguna especialidad en el manejo de armas ni de municiones pero nos comentaba a las personas que son los técnicos en la Secretaría que eso es un mundo de municiones un mundo de municiones que afortunadamente no andan en la calle no están en los hogares no representan un riesgo para nuestras familias no representan un riesgo legal al tenerlos de manera pues subrepticia en nuestros hogares no representan un riesgo para nuestros jóvenes todo eso además de las armas que se han entregado año con año el año pasado se recuperaron alrededor de 500 armas son 500 armas que tampoco están ya en la sociedad son 500 armas que ya no nos van a hacer daño a nadie ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos ni a nuestros sobrinos ni a nosotros mismos a nadie la campaña tiene la nobleza de que todo tipo de armamento municiones explosivos se entregan sin absolutamente ninguna ninguna averiguación creo que el anonimato es parte de éxito de esta campaña y este año así será estarán prestas para atenderlos en las llamadas que se pueden hacer de manera anónima la Secretaría de Seguridad Pública puede atenderlos con una sola llamada recoger el arma o si prefieren transportarla con el acompañamiento de un miembro de seguridad pública lo pueden hacer y nadie les va a averiguar de quién es de dónde viene bien vamos a tener dos módulos uno se va a establecer aquí mismo en la planta baja del Palacio Municipal y otro en el otro módulo va a estar en la Dirección de Seguridad Pública finalmente también agradecer a los estudiantes de la Escuela Plutarco Elías Calle de la importancia de que todos participemos en esto señor presidente en este momento se encuentra en una reunión arriba en presidencia y me ha pedido que por mi conducto les ofrezca a ustedes una disculpa al no estar presente pero la encomienda es instar a todos y cada uno tanto por parte de las autoridades que de manera común auxiliarán en este programa y a la ciudadanía en general para que se involucre en la búsqueda en la búsqueda de la tranquilidad de nuestro municipio de nuestros conciudadanos interesante porque de alguna forma es una manera de buscar disminuir la violencia los accidentes dentro de nuestras comunidades fui invitado para expresar mi opinión como empresario pero no por ser empresario pues tampoco dejamos de ser ciudadanos consideramos que en lo particular consideramos que la campaña de despistolización es una herramienta buena pero también considero que es tiempo de empezar a establecer sinergias para que todas estas campañas realmente permanean y tengan un resultado y lo podamos medir en parámetros de eficiencia y de eficacia el tener armas de fuego sin tener un entrenamiento previo puede ocasionar accidentes el que ande las armas circulando aunque no tengamos cuidado con ellas también es un riesgo primero y y y y y y y y Gracias por ver el video.